MIS MUNDO BARCELONA MIS MUNDO Cádiz MIS MUNDO CUNCA MIS MUNDO CIRONA MIS MUNDO LAS PALMAS MIS MUNDO MADRID MIS MUNDO MÁLACA 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 Diez candidatas vestidas con la alta costura de Andrea Venturoli, prácticamente apurando los momentos casi casi de la recta final de esta gala. Momentos que vamos a compartir ya con la decisión de los miembros del jurado, con el sobre que nos trae ya el presidente del jurado, con los nombres de las cinco provincias ganadoras. ¿Estás nervioso? Muy bien, vamos a compartirlo. Gracias. Esta es la decisión de los miembros del jurado. Las cinco finalistas son... Miss Mundo Barcelona Miss Mundo Valladolid Miss Mundo Almería Dos posiciones para cerrar esta gran final y una de ellas es para Miss Mundo Málaga Y esta gran final la cierra Miss Mundo Las Palmas Aquí están ya las cinco finalistas vestidas por Andrea Venturoli y despedimos a las cinco candidatas que en esta noche no podrán convertirse en Miss Mundo España. Muchísima suerte chicas y gracias por haber participado en esta edición 2020 de nuestro certamen. Entramos en la recta final. En unos instantes llega el minuto de oro. Ese minuto las puede hacer ganar o quedarse acariciando el título. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!